Mi nombre es Anabela de la Longa, soy periodista, feminista y mendocina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Galán, soy periodista, joven, soy miembro de Reunidas y estamos ahora en Radio Nacional. Acabamos de terminar nuestro programa Reunidas que se haré los sábados de 14 a 15 por aquí por Radio Nacional Mendoza Aquino. Bueno, Reunidas es un proyecto que nació en el año 2019 como un programa de radio y que a lo largo del tiempo se ha ido extendiendo a otras dimensiones. Somos ya, creemos, un espacio de comunicación contrahegemónica y bueno, además de estar en Radio Nacional los sábados, como decía Nati, de 14 a 15, tenemos un programa radial que es de lunes a jueves en las mañanas, mañanas directas por Red Soñarte. Es una radio que, bueno, nos convocó este año, así es que ese es nuestro espacio en la semana. Y además, hace poquito, conformamos una asociación civil que también se llama Reunidas, en donde la idea es poder accionar por las causas que defendemos desde la comunicación, las causas feministas, transfeministas, de derechos humanos, derechos ambientales. Creemos que, bueno, además de comunicar desde este espacio, lo que podemos hacer también es militar y accionar por esas causas que defendemos. Reunidas, inicialmente, lo comenzamos gracias a un concurso de Fomeca, que es lo que nos permite a comunicadoras, comunicadores a nivel federal, ¿no?, democratizar la voz y federalizar los contenidos y las ideas. Así surgió Reunidas, luego nos hemos ido conformando como asociación y nos presentamos nuevamente a un concurso de Fomeca y con esos fondos creamos el Femiglosario Accesible, que es un proyecto audiovisual que contiene 12 capítulos con conceptos feministas, son capítulos cortos de duración breve con conceptos feministas, ideados y creados desde el principio para personas con discapacidad visual y auditiva. Este ciclo, este proyecto, lo presentamos hace poquitos días aquí en la ciudad de Mendoza y en este proyecto participaron mujeres mendocinas, muchas, fuimos como 12, 15 mujeres profesionales de distintos sectores audiovisuales, de la producción, del periodismo, de la psicología, que trabajamos en ese proyecto. Y bueno, como decíamos, gracias a estos fondos, a estos fondos que se reparten de una forma equitativa y que nos permiten esto producir en las provincias, dar trabajo a muchas personas. En este caso fuimos muchas mujeres las que trabajamos y dejamos plasmadas ahí nuestras ideas y nuestros aportes. Este proyecto fue motivado a través de, como decía Nati, nos presentamos a un concurso. La motivación fue poder hacer un producto accesible, que era justamente la línea de financiamiento del ENACOM y nosotras le también agregamos la perspectiva de género. Entonces, bueno, fusionamos ambas cosas, lo que nosotras sabemos hacer, digamos, comunicar con una perspectiva de género desde el feminismo y además, justamente esta línea que sí o sí tenía que pensarse un contenido accesible, hizo que podamos fusionar también esa accesibilidad, que por supuesto no la trabajamos nosotras, tuvimos un aporte fundamental de una productora accesible, que es Topos, liderada por Sol Delgado, que fue quien también nos enseñó en el proceso de preproducción, de producción y después de realización y ahora de presentación, cómo adaptar absolutamente todo el contenido desde el inicio, que creemos que también hay poco material, desde el inicio para personas con discapacidad visual y auditiva. Pero bueno, nosotras también aprendimos en el camino a poder comunicar de esta manera y estamos diciendo siempre en las entrevistas que, así como tenemos ya el filtro violeta o esas gafas que nos ponemos para comunicar, ahora también tenemos las gafas de lo accesible y de poder ampliar, por supuesto, a los públicos. También quería agregar que sea para personas con discapacidad visual y auditiva, no quiere decir que el resto de las personas no puedan disfrutar del material, porque, como decía Nati, hay animaciones, hay una buena edición, es un contenido divertido, didáctico, cortito. Entonces, bueno, cada capítulo explica algún concepto, pero está pensado desde el inicio para personas con discapacidad visual y auditiva, pero también para el resto de las personas que quieran poder acceder. El Femiglosario Accesible, se puede ver en este momento un solo capítulo en YouTube con el mismo nombre, Femiglosario Accesible, así lo pueden buscar. Es el capítulo de Feminismos, en realidad es el capítulo 3 de los 12 que hemos hecho, pero bueno, decidimos subir ese capítulo como primero, porque creemos que sintetiza un poco el espíritu de lo que es el Femiglosario en general. Vamos a ir presentándolos en lugares, vamos a ir habilitando espacios de conversación, de reflexión, y luego de esas presentaciones, tenemos ahora el 14, una en la legislatura y algunas otras tramándose. Después de eso vamos a subir los 12 capítulos a ese canal de YouTube para que puedan, bueno, verlos todos y todas y pueda llegar a quienes tiene que llegar. Las presentaciones las hemos ido pensando esto de no subir todo el material inmediatamente a internet, porque nos interesa mucho generar estos espacios de conversación entre nosotras, que somos periodistas, comunicadoras, pero sobre todo con el público y poder reflexionar juntas sobre la necesidad de que la perspectiva de discapacidad sea transversal y que cada vez se puedan generar más productos accesibles, más productos audiovisuales, radiales, que sean accesibles. Por eso lo hemos pensado de esta manera, ¿no? Que siempre se genere este espacio de encuentro, de debate y de aprendizaje sobre todo. Bueno, como decía Nati, hemos participado más de 15 personas en este proyecto, todas mujeres profesionales de la provincia de Mendoza. Fue nuestra idea, digamos, original, pero esto sin equipo no hubiese sido posible. Sabemos que el audiovisual es muy, nada, de tener, digamos, cada una su rol para llegar a ese producto final. Trabajó en las animaciones, en los dibujos. Línea Gorda, El Evisiglio, también Rocío Carloni estuvo filmando y editando todos los capítulos. Ema Sacavino produjo todo lo que es el film Losario. Bueno, como decía Sol Delgado, que es parte de Topos Productora, nos dio todo el aprendizaje y todos los tips para que esto sea accesible desde el inicio. Las guionistas, Anita Negri, una colega, y Nadia Escobar, que es psicóloga. Y también estuvo participando una locutora que tiene discapacidad motriz, porque también esa era una exigencia, digamos, de la línea donde ganamos el concurso, que es Victoria López. Ella hizo la locución de la audiodescripción. Y, no sé si me olvido de alguien, y, bueno, esto se pudo hacer gracias a una asociación, que es Red Soñarte, que es donde nosotras ahora hacemos radio también, que fue la productora general de todo el material. Y, no sé si me olvido de este video.